Gracias Armando, y nosotros continuamos con más. El juez de paz de Antiguo Cuscatlán, Josué Antonio Palma, dijo que acatara la resolución de la Sala de lo Constitucional. El juzgador aseguró que en ningún momento se opondrá a la suspensión del desalojo y respetará la decisión de los magistrados. Yo, mi obligación es acatar cualquier resolución que provenga de la Sala de lo Constitucional. Toda vez y cuando haya una comunicación oficial, lo reitero. Mientras tanto, aquí estamos y lo que puedo decirle nada más, que está habiendo un retiro voluntario de las personas. Esta es la segunda vez que el fallo de este juzgador es suspendido. La primera ocasión fue la semana pasada, luego que la policía se rehusó a realizar el procedimiento, aduciendo falta de personal.